Buenos días, compañeros y públicos. Nosotros somos el estudiante de la Cachilleratía de Culturar en la Cachillería de Zapata, que pertenece al municipio de Artecete de Guerrero y está situado en la región de Montaña. Y nos acompaña con quienes nos han perdido la Cachillería de la Cachillería de Colina de nuestro proyecto de emprendedor de la Cachillería y la Cachillería de 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 la Cachillería Bueno, el objetivo de este proyecto como modelo de emprendedor es para dar a conocer a todo el público y especialmente a los niños que para nosotros como el juguete de madera es algo cultural aquí en nuestro pueblo y también para que los niños aprendan a mejorar y tener una sana diversión con estos nuevos juguetes de madera. Bueno, pues aquí está lo que vamos a preparar, cómo se hace hoy un juguete de madera, esta se lo he visto, si tú crees que va a ser un tabla que quiere hacer un juguete de cualquier cosa, aquí está, cada uno que quiera, si puede ser todos los que quiera, yo tengo madera. Bueno, ya que no contamos con suficiente materiales, pero para asimilar que podemos hacer un juguete de carrito, pues tenemos que utilizar tablas y algunos otros tipos de materiales para mejorar nuestro diseño, pero también para que se vean bonitos los juguetes tenemos que pintarlos y tener el mejor diseño que se pueda y esperemos que con este objetivo no sea y resultara como un éxito, esperemos que todo resulte como nosotros pensamos y teníamos planeado hacerlo. Hacerlo. Gracias, eso es todo. Gracias, eso es todo.